Novato Flow, AKA, The One and Only, Galameta Gavrón, Ecatepec Represent. La gente se burlaba de la gente que les gustaba el reggaetón, y ahora a todo el mundo les gusta el reggaetón. Yo creo que hay mucho exponente duro, pero creo que ha fallado un poquito para mí, con todo el respeto a todo el mundo. Creo que hoy en día está al alcance de todos grabar una canción. O sea, yo he escuchado a muchos artistas y me suenan muy parecidos. A las niñas lindas les gustan los chakas. El reggaetón no perdona clase social. No, ya en la lagunilla puedes ir a hacer picnic y así, sí. Ahí donde están las letras de Tepito. Ya, son normales. ¿Cuándo? Antes iba Tepito y yo siempre iba a contar reyón. Yo preferiría no meterme en controversia. No pasa nada, deja que se peleen, pues deja que lo hagan, deja que digan que es su género, dejan que lo que sea. No pasa nada, cada quien tiene una línea y lo respalda. No pidas que escuchen tu música, haz que la escuchen. 4.20 de la tarde, iniciamos el flow. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a otro episodio de Punto de Quiebre. Y antes de comenzar, quiero recordarles que este episodio, como todos los demás, si no los han terminado de ver o no acaban de ver este episodio, también están disponibles en Spotify o en cualquier plataforma de su preferencia. Y pues, como también ya saben, ya vieron en el tráiler y ya vieron en el título, pues el día de hoy nos encontramos aquí en la Ciudad de México con el buen Novato Fluo. ¿Cómo estás? Hermano, mucho gusto. Que ayer fue tu cumpleaños, ¿verdad? Ayer fue mi cumpleaños, papi. Ayer fue mi cumpleaños. ¿Cuántos años cumpliste? 29, hermano. 29, ya estamos ganando. Ya, 29, ya no somos chamaquitos. No, no, no. Pero antes de comenzar esa plática, hermano, pues aquí ya sabes, Monster Bank. Perfecto. Acá, Monster, siempre dándonos unas vestidas aquí. La energía. Sí, la energía, el monstruo. Ahorita el monstruo durante la entrevista. Sí, necesitamos. Gracias, Edson, gracias, Edson, por darnos estos Monsters. Gracias, Monster. Salud, bro. Salud, bro, muchas gracias. Sí me hace falta Otan, un monstercito. No estuvo tan brutal ayer, pero un monstercito no hace mal. Pues sí, queremos aquí empezar esta platiquita, amigo, que aquí el buen nos está prestando aquí su... Ahorita sales en cámara, ahorita al final. Charado para la maña. Amigo, pues si quieres, preséntate ahí a la cámara. Di cómo te llamas, quién eres, cuántos años tienes, de qué te dedicas, tu curb. El currículum completo, dices. Por quién votaste, por Xochelo Clave. No, no, no fui a votar, pero bueno, X. Más ciudadano, pero bueno, estuve trabajando, estuve trabajando haciendo un paso de cositas y ahí, pero ok. Bueno, pues, Novato Flow, AKA, The One and Only, Galamente Gabrón, Anime Man, Ecatepec, Represent, Ecatepec está en el mapa, reggaetonero desde hace 10 y pues aquí estamos. Bueno, reggaetonero, eres de Ecatepec, ¿qué parte de Ecatepec eres? Ecateponc, como dicen por ahí. Yo crecí por los héroes, todavía es Ecatepec casi pegando para Tecama. Ok, ok. En la primera sección de Los Hueres. Qué raro. Ese es mi barrio. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes haciendo reggaetón? En realidad, o sea, sí, siempre he sido rapero, soy un rapper que hace reggaetón. De hecho, yo ahorita ya haciendo cuentas, no son 10, yo empecé como por el 14, 15 más o menos. Ok, 2014, 2015. Ajá, ahí empecé a meterle a la música, al rap. ¿Te gustaba acá el freestyleo y todo ese show? ¿Qué crees que estaba platicando apenas con amigos igual del género o a veces, ya sabes, con conocidos sobre la música y este show? Ajá. En los tiempos del 2011, 2012, cuando estaban full los grupos y estaba full el underground, el cumbiatón. Entonces, yo recuerdo que en la preparatoria ya fue cuando estuve más activo. Tenía mi primer DJ y productor, se llama Emanuel Mix, de un colectivo de cumbiatón que se llama Oriente Drums. Ok. Muy conocido, la verdad, muy conocido, topado entre los DJs del under antaño. Entonces, pues de ahí empezó, empecé a tener compitas míos DJs y que, pues, hacían maquetillas home studio y de ahí se me empezó a pegar. De ahí lo empezamos a hacer. 10 años en el reggaetón, entonces, ¿qué has estado viendo cómo ha evolucionado este género? Sí, pa. Desde hace, desde ese tiempo ahora que en estos, en estos últimos tiempos ha estado como en el ojo del huracán o ha estado en el auge. El reggaetón mexicano, el reggaetón mexa, porque pues sí ha pasado por varias etapas, ¿no? Sí. De hecho, antes, pues, era, pues, era como burla, ¿no? Antes era más, antes era, sí, era burla y era mal visto. Sí, claro. Yo me acuerdo que una vez vi un, un, un reportaje de Vice en español, donde hablaban del. Uy, tremendo Vice, esos, uy, ahí están esas joyas. Ajá, sí, todavía, ¿no? De hecho, tienen un reportaje del Pablito Mix que iba hacia diferentes discotecas. Donde, donde sale en su limosina, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Güey, eso está verguísima. Pablito sale en una limosina tomando un. Sí, sí, sí. Un Jagger, creo. Y eso con su flow, sus palitas, bien chaquita. Y toda la, toda la banda que lo seguía y todos esos que iban a, que iban así, toda la, toda la bandita de esos, a esos reportajes, estaba, está hechido. Estaba cabrón, estaba loco. Sí, o sea, y aparte, pues, sí era como de burlas, ya, la sociedad, ¿no? O sea, la gente se burlaba de la gente que le gustaba el reggaetón, ¿no? Y ahora todo el mundo le gusta el reggaetón. No, sí estaba loco, pues, es que antes, pues, sí, los miraban como chacas, pero yo creo que sí, han cambiado los tiempos. Yo creo que se ha vuelto menos, ¿cómo te lo puedo decir? Agravió, agraviante. Ok. Yo creo que antes estaba como más full el poderío entre las calles y hacían muchas locoladas. Yo creo que antes, yo creo que ahorita el stream y las plataformas y ese feo, como que han nivelado esto. Antes estaba, yo creo que muy en la calle. Yo así lo viví. Antes estaba muy, muy en la calle. Sí, fue, fue un, fue un género que, pues, como también lo platicaba el Nasty y todo eso, todos los que han estado aquí, hemos estado hablando de cómo ha evolucionado este género y tú que has sido como protagonista y que has estado como pegándole, pegándole por ahí, este, desde tu trinchera. ¿Cómo has visto evolucionar este, este género desde el 2014 y hace 10 años? Sí, ya un rato. Pues, yo creo que, la verdad, me considero también, tengo que ser honesto, yo soy real, la verdad, siempre digo lo que pienso, lo que siento. Y he llegado a ser un mal escucha, también, ¿sabes? O sea, a veces me he casado mucho con lo mío, a veces. Hoy en día, como estoy cada vez más dentro, gracias a la música, gracias a la gente que conozco, a mis amigos, igual que están metidos en el género, me he adentrado un poquito, pero anteriormente, este, yo creo que el cambio radical fue cuando llegó internet full, full, full. Yo creo que ese fue el cambio que yo, que yo empecé a notar, o sea, antes de que, de que estaba súper marginal y de esa roya, yo creo que cuando empiezo a ver el show del internet, todo empieza a cambiar, o sea, el ritmo, el género empieza a evolucionar, empiecen a llegar nuevos talentos, obviamente. Y el tuyo, tu música, así, cuando tú empezaste en el 2014, y lo que estás haciendo ahorita, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo ha sido todo ese camino? Yo creo que no, no he tratado de cambiarlo. Yo creo que Novato el Flow, lo que a mí me gusta de Novato el Flow, lo que yo he entendido, me he dado cuenta que le gusta a la gente, es que los que llevan siguiéndome o conociéndome desde hace, desde esos tiempos, o esta gente, te digo, mis compitas DJs, o los mismos artistas que muchos se dejaron, otros siguen en pie, saben que el ritmo, lo que yo uso es como lo que siempre he hecho, solo, tal vez con más fuerza, ¿sabes? Tal vez más amañado, como ya más amastreado el flow, más amastreado, pero sí, no he cambiado, a mí me gusta mucho el underground, yo respaldo mucho el underground. Ok. Oye, y durante este camino, ¿ha sido difícil, fácil? ¿Cómo has estado viviéndolo desde...? Pues yo creo que a mí me tocó la etapa de... he tenido como el privilegio neta de tener muchas buenas oportunidades, a pesar de que le he pegado, le he pegado, ha sido como bien raro, ¿sabes? O sea, tengo que ser claro, yo no vivo ahorita de la música, no vivo de la música, pero tampoco he tratado de vender mi música para dejar de mi lado, a mi lado artístico, lo que yo amo de este género, lo que... para no, ajá, como... Sí, no dejar de ser tú, de haciéndolo... Sí, ajá, exacto, como que... ese ha sido el cambio referente, ¿sabes? Ok, ok, y ahorita, por ejemplo, dices que no vives de la música, ¿a qué te dirijas actualmente? Dijiste que estudiaste la prepa, ¿la terminaste o no? Sí, terminé mi prepa, claro, sí, sí, terminé mi prepa. ¿En qué estudiaste o ya hasta ahí te quedaste? No, 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 también estudié parte de la universidad, estudié odontología un rato también. Odontología un ratote, con razón acá los... Ay, ya, las tus gems, no, echaron para ahí, para... para mi amiga malo que me puso estas gems. También estuve colocando yo un rato y así, sí, la verdad que sí me gusta. Pero decidí dejarlo por amor al arte, por amor a este pedo, porque... Sí, no, y está bien, digo, o sea, una de las cosas que hemos platicado y varios de los que han estado también en este podcast, son artistas emergentes, son artistas que le han estado pegando, pegando, que no han querido tirar la toalla, que tienen ahí el amor al arte, quieren... pues se ven, ¿no?, en algún momento pegados. Sí, sí, sí. Tú como alguien que, pues igual, ahorita le está pegando y ha estado viendo las dificultades, ¿qué es lo más difícil que te has encontrado para poder sostener esta vida de artista? Yo creo que el tiempo. Ok. Sí, o sea, yo sacrifiqué mi tiempo, o como, no sé, tener un trabajo 24-7, porque me pasó, ¿sabes?, al no enfocarme al 100% en mi música, al no ser mi música, mi trabajo, como era laborar a un restaurante que fue el área en el que yo estuve, ¿no? Sí, sí, claro. He estado de mesero, he estado en el área de cocina, como que sí, siempre ha sido el ramo. Sí, claro. He estado en eso, me iba muy bien, me iba en eso, pero no tienes tiempo. Claro. Entonces, yo creo que lo más difícil es de eso, sacrifiqué mi tiempo para enfocarme duro y... y bregar con... perdón, bregar con eso. Creo que están poderosos. Están poderosos. Bregar con eso de... bregar con eso de, no sé, a veces no tener los mismos pesos... Sí, claro. Que tenía tal vez de estar trabajando toda la semana en el restaurante. Es el sacrificio muchas veces que a veces tú no tienes que hacer, digo, o sea, es difícil el arte, mucha gente lo sabe, la gente que está aquí escuchándonos, muchos chavos que han querido meterse en este show, o los que ven los TikToks, o estas entrevistas, pues son morros que ya le están empezando y a veces no saben si dedicarse al 100% a la música, porque el tiempo no les alcanza, escuela, trabajo, hay otros que dejan la escuela para trabajar, y a veces el trabajo demandante, igual como es en esto... O ambas, a mí también me llegó a tocar ambas en la universidad, estudiaba, trabajaba. Y aparte también en el rubro este de los restaurantes, pues es chutarte horas extras y todo ese rollo. Y horas de sales a las 3 de la mañana, 4. Y a veces no tienes ganas de nada y... Y te lo quieres dormir. Sí, claro. Y después yo recuerdo que 6, llegaba 6, 7, 8, dormía un par de horas y párate al otro día porque entraba la una, y de nuevo, entonces... ¿Y cuándo fue que dijiste, sabes qué, bye, quiero darle más tiempo a esto? Está bien, cabrón, porque este año yo creo que he tenido muchas bendiciones. Este año me ha estado yendo muy chido. Yo creo que este año me propuse a enfocarme en mí, a prepararme más en mí. En tu proyecto. A darle más fuerza, a darme ese tiempo, digo, y a seguir fluyendo. Este año me ha ido muy chido, he conocido a muchas personas. Aparte está a tu favor el auge de este género ahorita. Sí, claro, me considero de la nueva. A pesar de que yo soy un viejo, yo también me considero de la nueva porque en realidad hay gente que aún no me conoce, ¿sabes? Claro. En realidad soy un exponente del género, pero no tengo tal vez ese rating. Esa exposición. Esa exposición que el reggaetón, como hablabas, ahorita está teniendo, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, te digo, ahora en esta época en donde está resurgiendo el género mexicano, el reggaetón mexicano, pues ahora también muchos artistas emergentes también le están pegando. Siempre he dicho esto de que muchos antes querían ser raperos. Luego antes de ser raperos. Yo también me vi esa época. Todo el mundo quiso ser trapero porque el trap estaba full. Y ahora después quisieron ser reggaetón. Bueno, DJ, siempre todo el mundo ha querido ser DJ. Luego también, ahora que está el reggaetón, más el reggaetón mexicano, pues ahora ya se lo apropian. Traperos ahora hacen reggaetón. Y por favor, pero también dan reggaetón. Está bien, digo, está bien que evolucionen y que se abran. Pero ahora lleva un auge, ¿no? Y entonces toda esta corriente, artistas como tú que desde hace tiempo, tú dices, 10 años que le han estado pegando y que han estado confiando en esto, pues ahora es como momento de, ¿no? Sí, te digo, yo respaldo mi línea. Yo creo que también eso es algo que a mí me da valor. Yo creo que a Novato Plus le da el valor. Que siempre he respaldado mi línea. O sea, como te lo decía, yo siempre fui raper y conozco muchos raperos. Pero ellos saben. O sea, yo sé que esa gente que, no, él no va a estar haciendo reggaetón. Yo sé que nadie puede decir el Novato acá hacía reggaetón porque no. O sea, los rappers saben que yo desde hace tantos yo ya hacía reggaetón, yo ya tenía rolas, ya me conocía gente de DJs. Cuando entra Lola del trap, del trap aquí en mexicano, porque yo siempre escuché trap. O sea, yo también vengo de escuchar el rap gabacho, esa vaina de allá. Y entonces es más que el género mexicano del rap. También tengo ahí mis favoritos, ¿no? Sí, claro. Pero pues vengo de esa onda. Entonces, cuando llega como el trap aquí a México, el trap mexicano, tampoco me encantó. Tengo un par de rolas de drill. El drill me gustó, el drill me gustó. Pero esa vaina del trap, ¿no? Entonces, pues como que pasó. Tengo todavía amigos también del género que lo siguen haciendo. Claro. Que yo tengo a mis compas que son trappers. Sí, sí, sí. Y este güey es un trape, este güey es un trapero. Sí. Yo no lo soy. Entonces, yo se las doy a ellos. Está bien verga. Y ahora que vuelve reggaetón, pues digo, ok, ya. A ver, analicemos cómo está el panorama ahora. Y yo creo que hay mucho exponente duro, pero creo que ha fallado un poquito para mí, con todo el respeto a todo el mundo. Creo que hoy en día está al alcance de todos grabar una canción. Claro. Yo recuerdo que antes no era tan así. O sea, te hablo de que nosotros teníamos el comp estudio. Yo me acuerdo que los primeros temas que grabé con estos vales, el compa, el papá de uno de mis amigos, Cháarapaldres, el colega, ahí si lo veo todavía esta vaina, él era sonidero, ¿sabes? Ok. También varios papás de mis compas DJs eran sonideros. Y de esa línea de... Ellos traían la línea de que, oye, mi jefe hizo esto, yo lo he escuchado, él me ha llevado. Yo sigo, sigo ahora. Entonces, me compro una compu y yo también pues ya sé cómo hacerlo. Y ahí en la casa, yo me acuerdo que esos güeyes, pues tenían el equipo del jefe, su compu, y un micrófonito ahí, porque ni siquiera teníamos un micrófono chido. O sea, grabábamos con un micrófono de mano. Las primeras llegaron, ahora están un micrófono de Barbie, me acuerdo. Mis compas que no teníamos micro y agárrales de mi hermana, dice, con esto grabamos y así. ¿Sabes? Entonces, yo creo que... Porque hasta yo llegar a un estudio profesional fue hasta después. Entonces, hoy en día creo que es tan fácil. Apenas me rodeaba con una nena con una amiga mía y me pareció también increíble. No sé qué tan válido es para la demás gente. Pero hay aplicaciones también ya en el phone. Sí, claro. Ya en el tele. Sí, con autotón y todo. Güey, y me enseñaron las rolas y qué pedo con esas rolas. Oye, ¿dónde grabaste? Y yo decía, sí, en mi phone, en el phone, en el phone, en el phone. Y ok, ok, ok. Y güey, es lo que te digo. Sí, claro. Ahorita está más... El alcance está todo el mundo. Entonces, yo creo que para mí se ha perdido un poquito el valor de ese... Sí, ese ingrediente de que te cueste un poquito, ¿no? Sí, como ese ingrediente de... No sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí entiendo a lo que te quieres referir. Y sí lo he escuchado en algunas ocasiones donde... Pues ahorita la música está al alcance de todos, ya cualquiera puede hacer música, ¿no? Con una computadora, con tu celular. Digamos que ahora es más posible con esas tecnologías, ¿no? Y tiene su lado bueno, tiene su lado malo, porque hay gente que, pues, en su vida pensaba tener las herramientas para tener un estudio, ¿no? Tú mismo lo sabes, ¿no? A veces era difícil tener una computadora, a veces, ¿no? O a mí me pasó que tan chamaquito, pues, no tenía tampoco los billetes para irme a pagar una sesión, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y ahora, gracias a estas herramientas, pues, hay gente con esas posibilidades de hacerlo. Pero pues también, ¿no? O sea, el tener las cosas tan fácil, pues, la calidad, vaya, ¿no? Empieza ahí a... Pues más que nada de la calidad, yo creo que se perdió esa esencia de los artistas de antes, porque para mí, lo vuelvo a repetir con todo respeto, hay ya la gente, sí, que está siguiendo una línea, pero de ahora, ¿sabes? O sea, yo he escuchado mucho artista y me suenan muy parecidos. Ok. Y no está mal, yo creo que no está mal, porque, pues, traen un referente de ahora, ¿no? Sí, claro. También han topado muchos menorcitos de hoy en día que, pues, yo los escucho y traen una escuela nueva, entonces, están haciendo otro género y así, ¿sabes? Como que no todos tienen esa esencia nata natural que yo llegué a ver antes en reggaetoneros bien particulares, ¿sabes? Sí, 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 con ese flow nato con el que empiezan a... Sí, diferentes, ajá, exacto. Sí, 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 yo creo que es válido también ese punto de vista, porque sí se ve, ¿no? Una de las cosas que la nueva gente quiere hacer, pues, a veces es copiar, ¿no? Y piensa que le va a funcionar, a veces a algunos les funciona, a otros no, pero sí tienes razón. Y, por ejemplo, ahorita, a comparación de antes, ahorita, ¿qué escuchas? ¿Qué es lo que tú...? Dices que, pues, antes tú nada más te... Sí, sí. Pero, ¿tú qué escuchas regularmente? Eh, ¿hoy en día? Sí, sí, sí. Pues... Soy mucho. Soy mucho. Soy mucho. No, 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 pues... Escucho... Es que digo, soy un mal escucha, pa. Ok. Y también amo tanto a mi equipo, a mi trabajo, que luego me la puse escuchándolos a ellos nada más. Fíjate que es algo particular, digo, también me ha sucedido, o sea, yo lo he platicado con varios, no soy alguien que traiga como el género urbano dentro de mí, ¿no? O sea, vaya, yo vengo igual de otra escuela y de otra música, sin embargo, pues esto me ha llegado a... El podcast y los conocidos me ha llevado a meterme en este mundo. No soy alguien que me levanto y busco a la canción más escuchada del mundo, ¿no? Que no es tan mal, ¿eh? No, 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 está bien. Uno tiene que saber qué es lo que está en el trending. Sí, 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 digo, pero a veces, como también tengo muchos amigos que hacen música o gente emergente, me la paso escuchando como esas canciones de ahora, ¿no? De ellos más bien. Sí, sí, sí. Y me pierdo un poquito esto por ahí más o menos, te entiendo. Yo creo que lo que decías hace rato de lo de copiar, yo creo que también yo tuve ahí como una peleita conmigo, yo creo que el proceso sí te lo da en los años, yo lo aprendí, o sea, era muy cagado porque yo era de chamaquito, me acuerdo que decían la gente, no, pues es que cuando crezcas, ya sabes eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, después madurarás, si lo entenderás, esas cosas. Y yo decía, esa es una porqué, esa es un bullshit, ¿no? Y no, güey, ahorita mis 29, en realidad yo, todo lo que he pasado, en realidad es cierto, pa. Llegas a un momento de madurez en la que tienes que estar tú claro contigo, con tu trabajo, con lo que haces, o sea, ya no piensas igual, entonces, yo bregué mucho con eso, de que tenía, me llegaban rumores o yo mismo me daba cuenta y, oye, ¿sabes qué? Pero es que ya te copió este, o eso suena copiado para acá, oye, ¿ya viste? Este se puso esto que tú, o esta, y todavía hoy en día. Sí, 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 sí. Pero yo digo, pa, somos un referente, eso está chido. Claro. Si yo estoy escuchando que el de acá está haciendo algo como lo que yo hice, o esta otra persona trae esta refe mía, o se puso lo mismo que yo, o quiere... Sí, pues... Está bien. Tienes dedos, ¿no? Te clavas y dices, ah, bicho, me recopió, ¿no? No, no, pero pues está bien. Soy referente. Sí, eso me parece chido, o sea, y creo que, no sé, cuando... Yo soy una persona muy segura de mí mismo, ¿no? Ah, bueno. Entonces, yo sé que cuando uno lo tiene, pues no hay problema, ¿no? Te lo van a robar. Sí. No pasa nada, eso. ¿Y antes qué escuchabas cuando empezaste a hacer reggaetón? ¿Qué es lo que tú escuchabas? Siempre he sido un chaca, pa. Chaca. Siempre he sido un chaquita. Y mi papá, mi papá es metalero, hermano. Ah, ok. Y papá, a mi papá le gusta esa buena acá. Me acuerdo que mi papá me hacía burla, y acá, y te chaca, y no sé qué. Es la de Yankee. Es la de Salida. Y me acuerdo que me hacía burla, y mi papá escuchando, y ahí, pues, sí, 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 sí. Heavy metal, y esas bailas. Y mi hijo me salió reggaetónero. Sí, no, te lo juro que sí, mi papá estaba loco por eso. La oveja negra. La oveja chaca, ¿no? La oveja chaca. La oveja chaca. Sí, no, la verdad, siempre fui rapper. De hecho, antes, ahorita ya no, pero antes me tumbaba más y traía esa vaina de... Porque todavía me tocaron los tiempos de las marcas chidas. Ahora veo que la pandilla anda haciendo esto del J2K. Sí, que es como esta vuelta. No, me acuerdo que nosotros... Yo tenía como 17 y usaba esas prendas que Rock Aware, South Pole, y yo traía mis forces, y puras New Era planas, y súper tumbada, QXXL. Me acuerdo que mamá me decía, no te van a subir los de la combi, te va a parar la patrulla, y así. Bueno, tío, yo crecí en ese pedo marginal donde todo se veía mal, güey. Sí, oye, eso me da mucha... ¿Cómo el mundo da muchas vueltas? La vida da muchas vueltas, papi. Antes te discriminaban y te veían mal por ser reggaetonero, y ahora... Y ahora... Eres hasta sexapir, ¿no? De las morras. Sí, te lo juro. Las morras quieren andar con un chaca. Esa nena quiere salir con tres chacas. Buscan los chacas, ¿no? Ahora, digo, la vida da muchas vueltas. A las niñas lindas les gustan los chacas. El reggaeton no perdona clase social, bro. No, pero sí. Ahorita, ahorita ya estás. Antes sí, ¿no? Antes sí, güey. Antes sí decías, no, no. Reggaeton, ¿cómo no? Una morra de combo, ¿no? Antes de poner pura chaquita loca de combo y acá, y no, 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 no. Porra. Con Yerko. Sí, con Yerko también me tocaron. Digo que antes era de burla, ¿no? Si te acuerdas también de esos reportajes que hacían y había un morro que se... No te hice nada por el corte de pelo, ¿no? No se meten en mi vida. Ese es famosísimo ese cabrón. Sí, te digo, toda esa gente, pues, le tocó, pues... Sí cambió. Es que yo creo que sí estábamos más locos. Porque todavía yo me acuerdo cuando iba a Mr. Doc en el dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. Ah, sí, porque Mr. Doc es viejita. Sí, también. Antes había hasta una alberca, ¿no? Sí. Ajá. Sí, de hecho. No, madre. Digo, todo ese tipo de lugares era, pues, sí se llenaba, sí tenían sus... Pero ahorita... No, Mr. Doc está full. No puedes ni respirar cada vez que vas a ir. No, no, no. Yo he tenido la gente a la gracia de estar también en Mr. Doc. Las... Charo Bambicanada de Felipe de Alamaña. Las micheladas de Tepito también como las... Las miches como se pegaron. Los domingos de la lagunilla ya te encuentras ahí gente de todo tipo. Está bien, ya la... Ahí te guste escarchada. No, ya la lagunilla puedes ir a hacer picnic y así, sí. Ahí donde están las letras de Tepito. Ahí, normal. O sea, antes, ¿cuándo? Antes iba Tepito y yo siempre iba a... ¿Sí me entiendes? Sí te salía cabrón diciendo... ¿Quieres perico? ¿Quieres... Sí, como cuando entras al Chopo. Ajá. Yo creo que el Chopo todavía es lo bueno que ha... Ahí... Conservado. Yo creo que Tepito eres Chopo. Sí, claro. Es que digo, yo vengo de... Sí, sí, sí. No, pero también... Eran los tiempos. Sí, claro. No, no, no. Pero te digo, ahora que yo he estado en este mundo, que admiro también, digo... Sí. Tiene su trabajo. Es muy criticado, pero... Aquí se han sentado de diferentes géneros, de diferentes ámbitos, pero todo cae en lo mismo, en el arte, en el arte de hacer música, en el arte de crear, en el arte de estar presente, y sobre todo en el arte de algo para la gente, ¿no? O sea, tú provocas que la gente baile, que la gente... No sé, lo que quieras, pero estás haciendo algo. Sí, exacto. Y no es fácil, no es fácil, no es fácil para uno estar de este lado tratando de crear. Sí, no, no es fácil tampoco. ¿Tú qué le puedes recomendar a la bandita, a la gente que quiere entrarle a esta onda? ¿Tú qué le puedes recomendar como a alguien que ya ha estado dentro de aquí 10 años? Yo creo que principalmente mantengan su esencia. O sea, lo he escuchado también, mucha gente lo dice. Pero sí, sí que mantengan como esa esencia, esa creatividad que yo sé que cada exponente tiene. Yo sé que todos tenemos algo único, te lo juro. Yo sé que tienen algo único. Sí, claro. Entonces, cuando encuentres esto que tienes algo único, respáldalo y dale poderes, y dale poderes, y dale poderes. He escuchado una entrevista del tío Yoga en donde decía, güey, es que este pedo es como un monstruo, dice. Y le das, y le das de comer, y le das de comer, y le das de comer, y no te da nada, güey. Y no te da nada, no te da nada. Y se está haciendo gigantesco, así gigantesco. Y no te da nada, y nada más te quita, y nada más te quita. Pero ya un día va a estar gigantesco y va a explotar. ¿Sí me entiendes? Pero, güey, yo creo que trabajes en ti. A mí, yo me he enfocado en trabajar tanto, en amañar ese estilo, en darle ese poder a Novato del Flow. Entonces, yo creo que es lo bonito, en que no pierdas la esencia de tu arte. O sea, por más que tengas el alcance, por más que estén las demás personas, la expectativa del público. No perderte. Sí, es importante, es algo que también, pues, de hecho, me acuerdo porque lo estaba editando, habló algo así, este, Ibarra, ¿no? Un artista también por aquí que ha estado. Y también he visto, pues, te he visto ahí junto con Nasty, que también ha estado aquí. Sí, Chará, con el flaquito. Con el club de la maña y todo ese rollo, que han estado en diferentes lugares, que hace que tú también estuvieras en Mr. Doc, y que los vea activos en diferentes lugares, como club, como equipo. ¿Qué tan importante para ti ha sido rodearte de la gente correcta? No, yo creo que es verdaderamente importante. Yo creo que es de las mejores cosas que me ha pasado. Yo le decía al flaco, Nasty, neta, es de mis mejores amigos. Yo creo que de las personas más leales que he conocido hasta ahorita, ayer estaba conmigo mi carnal en mi cumpleaños. Hace un año estuvo también en mi cumpleaños mi hermano conmigo. Y yo he visto el proceso de él, güey. Yo he visto el cambio desde que empezó. Es más, yo recuerdo cuando nos conocimos, Nasty hacía otro género. Yo ya venía haciendo reggaetón, pero Nasty hacía otro género. Sí, algo platicó en la entrevista. Ajá, él no hacía tanto reggaetón full. Entonces nos empezamos a conocer y empezamos a compartir con nosotros, con nuestro grupo colectivo de ese momento. Y neta que eso es lo que ha dado, yo creo que, paso a paso, a marcar esta brechita, este camino. Porque siempre, siempre son las personas que si conozco un productor que es muy bueno, trabajo con él. Eso ya es un pasito. De repente que conozco a este colectivo, ya es otro paso. O sea, yo creo que es verdaderamente importante codiarte con las personas. No cerrarte, porque también he tenido compas que se cierran en su mundo, güey. Y son buenísimos. O sea, yo tengo compas que, güey, son tan buenos y están ahí. Encerrados. De papi, ¿cuándo te vas a dejar vivir? Eso, sácalo, vas a algo. Y decís, no, pero bueno, cada quien tiene su película, ¿no? Oye, y también, una de las cosas que también hablamos con Nasty, tratamos de tocar sin crear polémica. Bueno, eso ya depende de ti. El novato no es polémico. Real eros en la casa. ¿Tú cómo ves también los egos, las tiraderas entre algunos artistas? O cómo el ambiente, que vaya. Hace poquito vi un TikTok, bueno, o una historia del Chris MJ. Que no, Chris MJ. ¿Quién era? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Un productor. Un productor que dice que lo invitaron a un evento de Spotify, de lo de reggaetón, que estuvo el Malía y todo eso. Ah, sí, 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 sí. No me acuerdo quién fue. Sí, 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 esa fiesta. Bueno, él hablaba acerca de lo mismo, de enfocarte en ti, en ti, en ti, porque de repente ha visto cómo ha cambiado la personalidad de cada uno de los artistas. ¿Tú cómo ves ese ambiente que luego se genera o que se ve, o desde tu trinchera que has visto también de la gente que va empezando? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es lo que te refería hace rato, que en este sí es el tiempo. Sí es el tiempo, te hace madurar, porque, o sea, lo decía también, creo que Arcángel, no puedes saltarte del piso 1 al 5 y después del 5 al 10. O sea, y sí, hay gente que lo hace y que ha funcionado, ¿no? Pero, o sea, lo está diciendo un reggaetonero como Arcángel, que para mí ha sido de los referentes desde que yo empecé a hacer esta mierda, ¿no? Entonces, yo creo que sí es cierto. O sea, si él y muchos lo dicen, si tú te brincas ese paso, esos escalones, ya tu ego te empieza a comer, porque ya no viste eso. Entonces, yo creo que... Aquí está. Lo estaba diciendo quién era. Matt Fuentes. Ah, Matt Fuentes, Matt Fuentes, Matt Fuentes. Matt Fuentes. Lo he escuchado a él, la verdad no lo conozco tanto. Es el que hizo la de quiebra, la de rompelo. Oh, ya, ya, ya. Sí, ya, ya. Yo creo que yo preferiría meterme en controversias. ¿Ah, qué? ¿Sabes? Como que ya ya bregué con eso. Le decía a mis amigos, no tienes que crear controversia para tú hacer ruido o seguir haciendo música única y auténtica. No pasa nada, deja que se peleen, pues deja que lo hagan, deja que digan que es su género, deja que lo que sea, no pasa nada. Cada quien tiene una línea y lo respalda. Y bien lo decía mi carnal Vareal Barón, este, no pidas que escuchen tu música, haz que la escuchen. A huevo. Sí, es una buena frase, ¿no? Mucha gente quiere a huevo, así como casi obligando a la gente, eh, escúchenme. No, 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 ¿qué estás haciendo tú? Es que la escuchen. Sí, ¿qué estás haciendo tú para que te escuchen, no? Haciendo buena rola nomás. ¿Y cómo has visto a la gente que ha reaccionado cuando vas ahí a Mr. Dog o a diferentes lugares a presentarte? ¿Cómo has visto a la gente ahí el apoyo, perreando? Está, está, no, el apoyo siempre lo he tenido, neta, siempre agradezco a todo el público porque nos han recibido muy bien. Digo, he tenido yo creo que también el privilegio de conocer gente muy talentosa y gente, pues, prestigiada en este pedo. También he conocido gente del área de la moda, también ando ahí metido un poco en eso, entonces... En el styling. En el styling y productores, o sea, pues, estoy claro que gente me conoce, que gente conoce al flow. Entonces, al yo estar con esa gente, esos famosos, porque también hay gente que es más famosa que yo, hay gente que está en otro ranking, pero me conocen. Entonces, eso a mí me da mucho valor, yo agradezco, ¿no? Que ellos reconocan, digo, oye, yo sé quién es él, él es novato de flow, ¿y qué onda? Y él está aquí porque, o porque está aquí, si está aquí es por algo, ¿no? Exacto. Entonces, pues, yo no tengo lío con nadie, yo creo que agradezco más bien la... Yo llegar a esos shows, llegar a esos eventos y encontrarme con esa gente, saludarnos, normal. Hay artistas que también, ellos dan sus shows, oye, el mío, normal. Mal, ¿sabes? Yo creo que hoy en día, yo doy la buena, yo doy la buena. Ando en una vibe así, ¿sabes? Yo creo que lo malo siempre llega primero, ¿no? Entonces, hasta ahorita yo no he tenido lío con nadie. Yo creo que si algún día pasa algo, pues... Pasará. Ahí tú lo verás. Ahí tú lo verás. Pero mientras, no hay lío. Muy bien. La verdad, creo que nos ha ido muy bien. Sigo trabajando, seguimos trabajando. He tenido, te digo, la gracia de todo este tiempo, yo creo que de diciembre para acá, full lleno. O sea, de todo, siempre hemos estado haciendo todo. Estaba viendo los flyers en los que he estado, analizando yo como la situación de diciembre para acá y papi, no he parado, no hemos parado. Qué chido. Y ojalá y nos sigan llegando bendiciones para que este año sigan pasando cosas más grandes y sigamos trabajando. Y yo creo que eso solito, la música habla por eso sola. Sí, así será, te digo, así será. Y ahorita que estás trabajando, ¿qué viene? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué rolitos acabas de salir o qué rollo? Ahorita también tuve el gusto de conocer a un productor muy bueno. Se llama Fuentes. Nasty me lo presentó. Matt Fuentes, ¿no? Este es Fuentes, este es Fuentes. ¿Cómo se llama? Fuentes Pro. Juan Manuel Pérez. Fuentes Pro. Fuentes Pro, ya era para Fuentes Pro. Ellos tienen un, ah, tienen un colectivo que se llama FxM. No, güey, es un grupo. Un grupo. Ok. Es un dúo, digamos. Son muy buenos los dos. Igual son de nosotros. Muy talentosos, muy talentosos. Y este, entonces, Nasty me los presenta, hace más o menos como... Medio año o algo así. Estuvo muy raro, güey, porque ahí hay un resumen, porque la historia es larga. Pero Nasty empezó a hacer lo suyo. Nosotros hubo un tiempo que estuvimos muy amarrados. Hasta pensaban que éramos dúo o un dueto y así. Entonces, de repente le dije, papi, tienes que conocer gente. Usted sigue haciendo lo suyo y así. Y, güey, yo estoy orgulloso de mi carnal. Agarró y empezó a... ¿Me lo robaron? Lo dejé, lo dejé. Yo me lo robé. Yo se lo dije. Se lo presté un rato. No, entonces, güey, amo a mi carnal. Y la verdad me sorprendió porque empezó a conocer gente dura. Yo dije, yeah, ves, te lo dije. Tú lo tenías que hacer. Y entonces, güey, pues mi carnal empieza a hacer esas cosas. Empieza a hacer unas rolotas. Empieza a tener shows. Empieza a conocer más gente. Y yo digo, yeah. De repente me dice, ve con fuentes, vamos. Y así. A Dulzón lo conoces. ¿Has escuchado a Dulzón? Sí, sí, creo que. También, Dulzón ha estado mucho con el carnal. La neta, un tipo igual de la vieja. Llevo un rato haciéndolo. Él igual es menor que yo. Pero llevo un rato también en esto. Conoce gente, lo conoce gente. Ahorita está haciendo cosas chidas. Entonces, hay una rola que se llama Tres Chacas. Esa te está bufando ahí entre el movimiento. Entonces, recuerdo que me dijo, güey, vamos a grabar esta con fuentes. Quiero que la hagas con Dulzón. Quiero que la hagamos los tres. Ok. Dijo, ok, vamos. Güey, me encantó. Este vato es muy bueno. Es tremendo. Yo creo que con él son los últimos tracks que he estado sacando. Van a ser con él. Este sábado grabamos el video. Se cambió el viernes. Este fin de semana. Como quiera, ya a lo mejor no sé cuándo salga tu video, pero a lo mejor la entrevista. Ah, bueno, el video viene próximamente. Ok. Entonces, vamos a sacar el video de la rola. ¿Cuándo sale esta rola? Ay, es para un EP de Nasty, de hecho. ¿Qué salió? La canción ya está. El sencillo ya la pueden escuchar. ¿Cómo se llama? Aferrados al culo. Ok. En todas las plataformas digitales. Tres chacas. Y este, no estoy va todo el sonido, va todo el flow. Entonces, pues, güey, esa canción funcionó. Le gustó a la gente. Y la verdad, nos ha dado ahí como ese auge. Entonces, va a salir el video oficial. También tuve el gusto apenas de grabar un track con Donnie Graff, con el Sereno Moreno y con Karit BR de Veracruz. Igual es por Fuentes. Entonces, estamos haciendo ahí cosas padres. Estamos haciendo ahí cosas, cosas locochonas. Con él es con el que estoy ahorita. Ya le estaba buscando la canción. ¿Cómo dicen que se llama? Este, aferrados al culo, con K. O tres chacas. ¿Sale más fácil con tres chacas? Sí, si le pones tres chacas, ¿sale? ¿Tres chacas? Tres chacas. Tres chacas. Sí, una portada rosita. No me sale, ¿por qué? Te la mando si quieres, más fácil. Sí, sí, sí. Bad vibes. Por ahí, 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 ahí me salió. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tres chacas, aferrados al culo. Nasty, Fuentes Pro, Novato El Flow y Dulzón. Esa mera. De nuevo. Ya está, para meter la playlist, porque, le digo que apenas te iba a decir. Ok. Tengo una playlist por ahí que se llama Nueva Ola. Ah, perfecto. Rolitas, tengo ahí una rola también del Nasty. Ah, bueno, pues gracias, hermano. Estamos ahí metiendo rolitas de artistas emergentes, ¿no? Que hacen de todo, que hacen desde bumba, reggaetón, este, mucho, mucho género por ahí urbano. Entonces, estamos ahí promocionándolo también para que vayan y sigan esa playlist. Y se va actualizando en la semana. Entonces, cada vez que ustedes tengan alguna, algún lanzamiento, pues, sigan el playlist. ¿Cómo se llama? Nueva Ola. Nueva Ola. Nueva Ola, sí, sí, sí. New Wave. El trae un menor, un durísimo. Ah, sí. Ok, vamos a escucharlo por ahí. Dreams, el Dreams. El Dreams es, vayan, escúchenlo. De hecho, ahorita iba a terminar con esto, ya para ir cerrando. ¿Algún artista que nos recomiendes escuchar, que les recomiendes escuchar aquí a la banda? Hoy en día. Cortés. No, escuchen, así me la malica. Oh, sí. Sí, me la malica, sí, me la malica, mi gángster. Es la reina del dembow mexicano, yo así le digo. Sí, neta, sí, me la malica, también ahí, búsquenla. Tengo unas par de canciones con Chimmy la malica, Oa, en todas las plataformas. Se llama Desamor a Fuego, ese álbum que sacó ella. Es igual una menor que conocí hace par de meses. Y, güey, está durísima. Ah, güey. Esa morra está verguísima. Sí, deben de escucharla. Chimmy, ya mucha gente conoce a Chimmy. Porque también ahorita está haciendo cosas duras. Y, este, entonces, yo le veo futuro también a ella. Y está, me recuerda mucho a mí, güey. Siempre le digo que me recuerda mucho a mí. Tiene 10 años menos que yo, güey. Ah, o sea, tiene 25. No, 19. 19. Y 25. Entonces, este, me recuerda mucho a mí, güey. Ah, güey. Y está bien verga. Esa morra, esa morra. ¿Te refieres? Porque me recuerda a veces. No, esa morra tiene algo. Esa morra, escúchenla, en todas las plataformas, Chimmy la malica. Ok, güey. Y puedo decirte más, ¿eh? Puedo decirte más. Sí, está chido, la neta, Oscar. Sí, pues, si quieres ahí, deja tus redes sociales para que la gente te vaya y te siga. Ahí va a estar apareciendo ahí, cómo queda. Ok, pues, Novato el Flow en todas las plataformas digitales. En Instagram, en Spotify, en... En Instagram. ¿TikTok haces tiktoks? ¿Haces tiktoks? No, no tengo tiktoks, bro. La verdad es que debería, sí. Todo el mundo me dice que debería, sí. Pero aún no encuentro como... Solamente ese tú, güey, ya. Sí, no encuentro como esa forma de aún darle al tiktok. Yo también soy... Sí, no encuentro esa. Sí. Me cuesta trabajar. Sí, a mí me cuesta trabajar darle al tiktok, pero bueno. Hay buenas oportunidades por ahí, porque luego la gente se identifica con tu movimiento, con lo que estás haciendo, con tu música. Sí, sí, claro. Por ahí, si quieres darle. Pues, amigo, pues, muchas gracias. Por darte el tiempo por aquí de... Podemos aquí estar contando historias, historias, historias. Más tiempo, pero pues, tengo... La verdad tengo mucho tiempo contado. Estoy así como... Es que me entregan un refri nuevo ahorita. Debo ir por el refri. Pues, amigos, muchas gracias. Gracias por haber visto este episodio. Ya saben que si lo quieren volver a escuchar o ver, están en todas las plataformas digitales. Van a estar algunos tiktoks ahí también con algunas cositas para que platicamos. Pues, muchas gracias también a Monster. Este, mañana también acá. Miren, pasale. Vamos a presentarle a un amigo. Sí, muchas gracias por la invitación a todos. Nos pela. Felipe. Ah, se la pasó hablando. Recuerde. Se la pasó hablando todo el podcast. Cuando lo invito, no sale. Gracias a ti. Felipe. No, gracias a Óscar. La verdad es que se está apoyando a nosotros. No, también hay que decir, güey. Ah, sí. Mira, pues, yo no maté el flow. A ver, a ver. Muchas gracias a la pandilla. Bad Vibes. Ah, los de fresco. Green Lerous. Fresco. Fresco. Gracias por esta playerita. Gracias a todos. The Nut Monster. Del Dios. No maté el flow. El underground. El Catepec que está en el mapa. Amigos, nos vemos. Respeto para todo el mundo.